No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo en una disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Por el cielo Por el cielo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo es partida en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo es partida en la discoteca Sigo Fue vacilando de parito los días en la discoteca está cantando en la iglesia en la iglesia en la discoteca en la iglesia no me importa lo que de mí se diga me importa su vida que yo vivo la mía que solo es una disfruta el momento que el tiempo se acaba y pa' atrás la espera bebiendo fúmate jodiendo sigo vacilando de parito lo diera con el cielo con el cielo en la iglesia Ú Ú sepa y agua sepa de es un buen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!